...caiso, soy Unai Basurco, soy navegante de profesión... ...y me dedico a dirigir el proyecto Paquea Vizcaya. Contribuyo al desarrollo sostenible dirigiendo el proyecto Paquea Vizcaya... ...que es un proyecto educativo que intenta divulgar y concienciar... ...sobre la importancia de cuidar y respetar y conocer... ...que creo que es lo mismo, las mares y los océanos del mundo. Lo realizamos a través del proyecto educativo Paquea Vizcaya... ...para ello realizamos una expedición anual a un lugar del planeta interesante... ...desde el punto de vista de biodiversidad marina... ...establecemos contactos con otros agentes que trabajen en lo mismo... ...adquirimos conocimiento y ponemos en relación con la gente... ...que ya hace esa labor aquí en Euskadi y en Vizcaya en concreto. Después realizamos un vídeo, un documental... ...donde recogemos lo más interesante de esas navegaciones... ...y recibimos a una Icastola a diario aquí en nuestra base de Guecho... ...y después también vienen a visitar lo que es el Paquea Vizcaya... ...el velero que ha realizado esos viajes por el planeta. Así a diario recibimos unos 50 escolares y unos 5.000 niños y niñas... ...de primaria y secundaria fundamentalmente... ...son los que tienen la oportunidad de conocer nuestro trabajo en primera persona. Mi llamada sería claramente de socorro... ...creo que la situación es mala, es negativa... ...y está creada fundamentalmente por el ser humano, por nosotros... Y así que esa llamada la realizaría a cada persona... ...que tenga capacidad de influir en cambiar esto. Yo creo que al final somos todos, con nuestros comportamientos individuales... ...como personas, como seres humanos... ...y por supuesto con nuestros compromisos profesionales... ...en nuestros trabajos y en nuestras responsabilidades... ...así que mi llamada de socorro es a toda la sociedad. Me gustaría acompañar mi llamada de socorro con un tono... ...un poco melancólico, quizás triste... ...como puede ser la canción Vizcaya Maite... ...porque también creo que es necesario para cambiar el planeta... ...empezar por la tierra propia. Y en este caso somos Vizcay Tarras, así que le pondría Vizcaya Maite. ... ... ... ... ¡Suscríbete!